Mi Padre es quien nos da, verdadero pan del cielo, Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de este pan, mi vida, eternamente, Tú eres, Señor, el pan de vida. Aquel que venga a mí no padecerá más sangre, Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi carne es el manjar y mi sangre la bebida, Tú eres, Señor, el pan de vida. El pan que yo os daré ha de ser mi propia carne, Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de mi carne y mora en ello en él, Tú eres, Señor, el pan de vida. Bebé, todo es de él, que es el cáliz de mi sangre, Tú eres, Señor, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, bajado de los cielos, Tú eres, Señor, el pan de vida. Si no come de mi carne, no tendrás vida en vosotros, Tú eres, Señor, el pan de vida. Si no come de mi sangre, no tendrás vida en vosotros, Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien bebe de mi sangre y obtiene vida eterna, Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi cuerpo es que sin mí y entregado por vosotros, Tú eres, Señor, el pan de vida.